Fue la semana pasada que los usuarios del transporte público de pasajeros se quedaron sin poder utilizar la aplicación Cuando Pasa. Esto debido al hackeo del sistema que tiene la empresa de Chubut que ofrecía este servicio en la ciudad de Santa Fe y en otras ciudades del país que tuvieron el mismo inconveniente. Ahora se estima que la aplicación Cuando Pasa podría estar disponible a partir del miércoles. Claro, eso que vos estás relatando tuvo otras implicancias, el seguimiento satelital no se pudo realizar como estaba previsto, como está estipulado a las unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros en Santa Fe. No se pudo controlar respecto de los recorridos, respecto de las frecuencias en un sistema que ya viene bastante golpeado y hackeado desde hace años. Bueno, desde el municipio se informó que se intimó a las empresas que cumplan con los horarios y las frecuencias establecidas. Y estima que a partir de mañana ya estaría completamente normalizado. La verdad que al día de hoy hemos podido constatar, digamos, que el sistema está funcionando con 196 equipos en calle a las 7.30 de la mañana, que para nosotros es una prestación que normaliza la situación que se venía dando en la ciudad. Y entendemos, digamos, que con esta cantidad de equipos se está respondiendo, digamos, de manera efectiva a las frecuencias que deben llevar adelante los colectivos. Básicamente, el mes de febrero fue un mes particularmente difícil porque hubo mucha incertidumbre en cuanto al esquema de subsidios, la llegada y también mucha disparidad en cuanto a las fechas en las cuales se empezaron a abordar. Y claramente esto afectó considerablemente el sistema de transporte, haciéndolo mucho más inestable en este sentido y que las frecuencias muchas veces iban variando. De todos modos, desde el municipio, cada vez que se identificó, digamos, principalmente ante el reclamo de los vecinos o por inspecciones que nosotros llevamos adelante, las diferencias que se iban dando, se fue trabajando, se fue intimando a las empresas a la regularización de la prestación. Y bueno, eso hace que podamos llegar al día de hoy, digamos, nuevamente que entendemos con un servicio ya normalizado y presto para poder prestar el servicio inherente a lo que va a ser el comienzo de clases y un marzo con total normalidad. De modo complementario, la verdad que se sumó que el sistema de seguimiento satelital que nosotros usábamos principalmente para fiscalización, casi durante 15 días del mes de febrero no estuvo operando por un tema que es por todos conocido, este hackeo que recibió la empresa FISAT. Y la verdad que eso dificultó bastante, no solo para los vecinos, porque dejaron de tener el servicio de cuando pasa, sino también nosotros como municipio para poder hacer un debido control de las unidades que había en calle. De todos modos, se siguió trabajando, se empezaron a aplicar a través de la Secretaría de Control seguimientos que podíamos llevar adelante de frecuencia con la vieja usanza de las tablas y bueno, en virtud de eso pudimos empezar a normalizar la situación. Situación que, por cierto, siempre es compleja y que nosotros encontramos a partir del mes de diciembre ya con un estado del servicio que tenía cierto grado de precariedad, digamos, como modo principal, ya en el mes de diciembre la antigüedad promedio de la flota de coches era superior a la que estaba permitida por ordenanza, estaba en 7 años de antigüedad cuando la ordenanza dispone 6 años. Y bueno, en ese esquema también se está trabajando con las empresas para que una vez normalizado el esquema de subsidios y visto cómo puede darse el funcionamiento del sistema, también se puede adecuar la antigüedad promedio de flota para estar todos en orden. Básicamente, el sistema funciona en gran parte, casi en un 70% con un esquema de subsidios que viene del orden nacional y provincial. Está claro que si los subsidios llegan en tiempo y forma, no sólo para el sistema de la Ciudad de Santa Fe, sino que entendemos que para todos los subsistemas de transporte público en general del país, si los esquemas de subsidios se aplican en los próximos días y llegan correctamente tanto por provincia como por nación, no debería haber dificultades. Pero es una cuestión que ya escapa un poco a la situación particular de la municipalidad, sino que dependemos un poco de estos otros niveles del Estado que hoy tienen la responsabilidad, digamos, han tenido en su momento la responsabilidad de la gestión de los subsidios y hoy tienen la responsabilidad de que los mismos lleguen en tiempo y forma.